Buenas tardes, aquí está, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Marta Rosales Martita, qué lindo que hablaste Martica Ay, gracias Marta, de dónde nos llaman Marta, son tus ojos tan bellos Marta, qué lindo que nos hablas Marta, nos estás escuchando Y aquí te estamos saludando Desde Radio Actual El bingo multicolor Nos patrocina Para que nosotros Te cantemos a vos Oye Martita Te estamos agradeciendo Porque tú nos estás escuchando Y nosotros te seguiremos queriendo Por eso te digo Y aquí te canto yo Que tan solamente llamar Hasta un premio se ganó Mi amor, recuerde que se ganó un certificado En el Hotel Monte Campana Y aparte, aparte le estamos regalando también Cinco mil colones en el Bar La Terraza Cinco mil colones Hay que llevar orden Porque si no voy a regalar más de lo que puedo regalar Ya llevamos tres certificados Cuatro certificados del Bar La Terraza Ya no podemos regalar más Bueno, recuerden Marquen 22, 22, 23, 23 Estamos esperando su llamada Recordarles que Gio Producciones Es el que patrocina Los audios del Campeonato Nacional de Karaoke